Lote número 6 de catálogo Zahara Nizer RWS Es una hembra Zaina nacida el 4 de octubre del 2018 Es una hija de Scrutinizer con Speed On The Lit por First Down Dash Otro de los productos del Aras El Amanecer que participarán de la gran subasta Pura Velocidad en el Jockey Club de Wicui el próximo sábado 7 de marzo Lote número 6 Zahara Nizer La hermosa potranca La hermosa potranca . La hermosa potranca